Lucha Libre Y reencontrármelo otra vez ahora en una casa completamente diferente Cómo cambian los años, cómo cambian las cosas, cómo cambian, cómo van pasando Las cosas se van acomodando de una cierta forma que de alguna manera te vas reencontrando otra vez Enfrentarme otra vez a Shocker para mí va a ser un honor Todavía no sé si en qué lucha va a estar, si va a estar en la estrella o va a estar disputando el medio millón de pesos Pero en cualquiera que sea va a ser un gusto para mí volverlo a ver en un vestidor Compartir con él después de tantos años que duramos distanciados por así decirlo Por estar en dos casas diferentes Exactamente y la sangre tejana pues haciéndose cada vez más fuerte Presente en los eventos importantes de la lucha libre independiente Y presente también obviamente en este tipo de promotores La verdad es que modestia aparte creo que a los promotores les ha gustado mucho nuestro trabajo Hemos tenido oportunidad ahora con nuestra visa de trabajo de estar incursionando en el extranjero Acabamos de ir a Chicago con un éxito rotundo Tenemos próximas fechas con RGR en Los Ángeles Vamos a estar también en El Paso, Texas próximamente Entonces la verdad es que y aquí a nivel nacional también La verdad es que gracias a Dios mucho trabajo Los promotores nos están apoyando mucho, les gusta mucho nuestro trabajo Entonces creo que la sangre tejana ha crecido, ha crecido a pozos agigantados Y pues bueno, esperemos que así siga siendo a lo largo de este año Y seguir internacionalizándonos Definitivamente esto no sería sin la labor que seas arriba del cuadrilátero Sí, definitivamente aquí podemos presentar maravillas de la lucha libre Pero si no se demuestra arriba de un cuadrilátero nuestro trabajo Pues no serviría de nada, entonces la verdad es que estoy muy contento Estoy agradecido con Robles por estas oportunidades Por mantenernos en carteleras, en luchas, en estelares Y pues bueno, eso es por no demeritar nuestro trabajo Dejano, por último, en tus redes sociales lo comentabas Y le preguntabas a tu público a quién le gustaría volver a ver esto Y obviamente la parte muy recordada de los TRT Sí, sí, la verdad es que pues nostalgia también No echo en saco roto que a lo mejor en algún momento Volvamos a compartir cuadrilátero el terrible de un servidor ¿Sabes qué? En algún momento en un sueño guajiro Un rey escorpión, un terrible y un tejano Creo que podrían ser una tripleta del terror Este, desafortunadamente por circunstancias de empresas y de trabajo Pues lo veo un poco complicado Tanto uno como otro están en diferentes casas Y pues yo estoy ahorita aquí con Robles Entonces, pues como lo dijo la masca en su momento Aquí no nos cerramos a que vengan todos a participar El problema es que los dejen a ellos Es lo interesante de la lucha libre independiente El poder hacer todo este tipo de combinación Sí, la verdad es que nosotros estamos abiertísimos a trabajar Tanto con gente de las tres letras Como la gente de la serie estable La verdad no tenemos ningún problema Nosotros estamos abiertos a trabajar con cualquiera Como siempre, muchísimas gracias Muchas gracias